Hola, soy Marta Pagiese, ex alumna del Instituto Avanza, del Instituto Superior Nº 3 de Bahía Blanca y actual profesora. Anécdotas, montones, pero estoy recordando ahora una de mi profesora Tedillon, Tedillon que nos hacía estudiar montones de libros, historias, los mitos, los cuentos, pero ella era una apasionada de la literatura infantil y yo creo que esto hizo huella en mí. Ella nos contaba que había sido formada en el Instituto Suma, así que yo el primer año, creo que fue, sí, el primer año que estaba estudiando, fui a Buenos Aires y sin saber moverme demasiado, llegué a Yerval 65 donde estaba este instituto y toqué timbre para saber de qué se trataba. Me atiende Marta Salotti, Marta Salotti. Era casi como mi abuelita, así pequeña, cabello canoso, con un rodetito y yo le expliqué que fui a conocer el instituto que tanto hablaba la profesora. Bueno, tan encantadora, una persona tan plena. Se dedicó a esa visita que yo sin avisar ni nada hice y me explicó cómo estaban trabajando, cómo tenían los grupos de los alumnos, las maestras, cómo fichaban. Estuve con Dorache Barne. Bueno, fue una experiencia, una visita guiada, para mí, así, con la ingenuidad de esos años, sin saber que uno tiene que pedir entrevista o algo, bueno, fui tan bien recepcionada. Y realmente, bueno, la literatura pegó en mí, disfrutando todos los momentos que pude, como cuando fui maestra y ahora, que ya estoy retirada de mi trabajo como de educación inicial, pero bueno, continúo vinculada a todo lo que es la estética, la belleza que nos da la literatura. Así que, orgullosa de ser alumna, de haber sido formada en este instituto, que tanto quiero. Y festejo con alegría estos 70 años.